Dios, háblame una vez más a través de tu palabra. Haz como tú quieras, transfórmame, moldéame, Espíritu Santo. Habla mi vida, mi corazón, mi mente, Señor. Necesito un toque especial, Señor, a través de tu palabra. Hazme sensible a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 20, de la Nueva Traducción Viviente El reino de Dios es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las nueve de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces, las contrató y les dijo que, al final del día, les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las tres de la tarde. A las cinco de la tarde, se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche, le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las cinco de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero, llegaron a recibir su paga. Supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, Amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los doce discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo, Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él. Lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús. La mujer contestó, Te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió, No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo, Es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los subditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¡Cállense! Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte. ¡Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros! Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, ¡Queremos ver! Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. Mientras Jesús... Mateo 21. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfague, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía. Dile a la gente de Jerusalén, ¡Mira, tu rey viene hacia ti! Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de Él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaban, ¡Alaben a Dios por el Hijo de David! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Alaben a Dios en el cielo más alto! Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es éste? Preguntaban. Y las multitudes contestaban, ¡Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea! Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, ¡Las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración! ¡Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones! Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo, y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, ¡Alaben a Dios por el hijo de David! Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿Oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen, ¡A los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza! Luego regresó a Betaña, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, ¡Que jamás vuelva a dar fruto! De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿Cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, Les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, ¡Levántate y échate al mar! ¡Y sucederá! Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, ¡La recibirán! Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilirá el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrastrarlo pero tenían miedo querían arrestarlo pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Mateo 22 Jesús también les contó otras parábolas dijo el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados pero todos se negaron a asistir entonces envió a otros sirvientes a decirles la fiesta está preparada se han matado los toros y las reces engordadas y todo está listo vengan al banquete pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino uno se fue a su granja y otro a su negocio otros agarraron a los mensajeros los insultaron y los mataron el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad y les dijo a los sirvientes la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor ahora salgan a las esquinas de las calles e invitan a todos los que vean entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar tanto buenos como malos y la sala del banquete se llenó de invitados cuando el rey entró para recibir a los invitados notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda amigo le preguntó cómo es que estás aquí sin ropa de bodas pero el hombre no tuvo respuesta entonces el rey dijo a sus asistentes átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes pues muchos son los llamados pero pocos los escogidos entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que jesús cayera en la trampa de decir algo por la cual pudiera ser arrestado enviaron algunos de sus discípulos junto con los partidarios de herodes a buscarlo maestro dijeron sabemos lo honesto que eres enseñas con verdad el camino de dios eres imparcial y no tienes favoritismos ahora bien dinos qué piensas de lo siguiente es correcto que paguemos impuestos al césar o no pero jesús conocía sus malas intenciones hipócritas dijo porque intentan atraparme veamos muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto cuando le entregaron una moneda romana les preguntó a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda al césar contestaron bien dijo entonces den al césar lo que pertenece al césar y den a dios lo que pertenece a dios su respuesta los dejó asombrados y se marcharon ese mismo día se acercaron a jesús algunos saduceos líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte le plantearon la siguiente pregunta maestro moisés dijo si un hombre muere sin haber tenido hijos su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe ahora bien supongamos que había siete hermanos el mayor se casó y murió sin dejar hijos entonces su hermano se casó con la viuda el segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella lo mismo sucedió con los siete por último la mujer también murió entonces dinos de quién será esposa en la resurrección pues los siete estuvieron casados con ella Jesús contestó el el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de dios pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio en este sentido serán como los ángeles del cielo ahora bien en cuanto si habrá una resurrección de los muertos nunca han leído acerca de esto en las escrituras mucho después de que abraham isaac y jacob murieran dios dijo yo soy el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob por lo tanto el él es dios de los que están vivos no de los muertos cuando las multitudes lo escucharon quedaron atónitos ante su enseñanza en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con una respuesta se juntaron para interrogarlo nuevamente uno de ellos experto en la ley religiosa intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta maestro cuál cuál es el mandamiento más importante en la ley de moisés jesús contestó ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante hay un segundo mandamiento que es igualmente importante ama tu prójimo como a ti mismo toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos entonces rodeado por los fariseos jesús les hizo una pregunta qué piensan del mesías de quién es hijo ellos contestaron es hijo de david jesús le respondió entonces porque david mientras hablaba bajo la inspiración del espíritu llama al mesías mi señor pues david dijo el señor le dijo a mi señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies si david llamó al mesías mi señor cómo es posible que el mesías sea su hijo nadie pudo responderle y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas señor de que no vayamos a ser nosotros los que ya no señor entremos a las bodas que no vayamos a ser nosotros a las cuales señor nos eches fuera señor venga señor a imponer juicio sobre nosotros por no cuidar de tu rebaño por por aprovecharnos del evangelio señor querer tomar ventaja señor de lo que a ti te pertenece señor ten misericordia señor ten misericordia señor si hay fariseos en este tiempo señor si hay escribas señor que rechazan señor tu autoridad señor tú lo que has establecido señor el cuidado señor del tu rebaño para aprovecharse y tomar ventaja para sí mismo señor ten misericordia señor y guárdanos señor de hablar y comportarnos como hijos y hijas tuyas señor reflejar el amor reflejar ese amor hacia ti con todas nuestras fuerzas con todo nuestro ser con todo lo que somos señor y de la misma manera amar a nuestro prójimo en el nombre de Jesús te lo pedimos señor amén que